Y llegó el momento de la apertura de puertas en Top Queens Santander. Mónica, adelante. Este momento, como siempre, es un momento inolvidable para ella. Buenas tardes. Y aquí tenemos a las primeras invitadas, las primeras que descubren la nueva tienda Top Queens. Que lo disfruten muchísimo, mirad qué colegio más espectacular tenemos. Ya lo hemos visto antes, ya lo hemos visto antes. Bueno, pues nada, adelante, adelante. Y aquí tenemos la entrada de Top Queens Santander. Estamos en calle Marcelino Pérez de Sautola. Hola. Número 1. Son las 7 en punto de la tarde. Y aquí vamos a estar hasta que esto acabe. Todo va a depender de la energía y las ganas que tengan de estar aquí nuestras invitadas. Mirad, qué maravilla. Un montaje espectacular. La colección muy bien. Estamos encantados. Bueno, pues la magia ya se ha hecho realidad en Santander. Así que vamos a dejar que todas estas mujeres disfruten de este día tan especial. Y seguiremos retransmitiendo en directo para todos vosotros, nuestros seguidores y seguidoras de las redes sociales. Un abrazo. Seguimos. Seguimos.